Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cita preferida de todos los sábados, La Región Se Siente. Hoy, desde un lugar conocido como La Roma Paisa, estamos desde Don Matías. Andrés, compañero, bienvenido a nuestra cita. Compañera, personas que nos ven desde casa, bienvenidos una vez más al capítulo número dos de La Región Se Siente en Don Matías. Sí, señor, norte antioqueño y no estamos solos. Alguien, como que a alguien le gustó mucho trabajar con nosotros. ¡No! ¡Oh! A ustedes les encanta trabajar conmigo. Digan la verdad. Sí, también. Nos divertimos, nos divertimos, no lo podemos negar. Bueno, pues... Es un toque de picante, de fuerza. ¿Vos qué traes ahí, Juan? No, yo tenía que venir a Don Matías a contarle al mundo entero lo que se hace en esta región maravillosa. Hágame un favor. Señor. Sí, vale, Andrés, el libreto y el micrófono a Manuela. Le tengo regalo, de hecho, en Don Matías. A ver, ¿cómo? Bueno, pero esto tiene todo el sentido. Vean, todo el diseño, la comodidad y la moda al alcance de nuestras manos y de todos. Vean este regalo tan bello. Vean este diseño tan personal. Ah, y te queda, Manu. Rotos, desgaste. Una vueltecita, una vueltecita, Manu. ¡Uhú! ¡Súper linda! Bueno, reciban usted, Andrés, porque a Andrés también le tengo regalo. A ver, que a mí me encantan los regalos, don Juan. Este lugar maravilloso de la confección en Antioquia. Vean, Don Andrés, lo que le traje. Vean esta belleza, vean esta belleza. Diseños personalizados. Aunque ya sabemos por qué se destaca a Don Matías, que Manu nos lo contó. Pues, bueno, también tiene diseños personalizados con los que le podemos dar un giro distinto a nuestras prendas. Y a mí esta me encanta. Está, miren estos diseños que tenemos aquí. El cuello. Arreglemos ahí. Ahora sí, ya está listo. Y ahora sí, vean cómo estamos. Súper bien. Calientitos ahora sí. Pues yo no me quedé atrás porque como en este lugar donde la economía es fundamental, esta maquila y este trabajo maravilloso de jeans. No, ayúdenme a mí, ¿pueden? Yo le tengo el dinero. No, joven. Entonces, Manu, yo también tenía que tener mi chaqueta. Esta chaqueta tiene un desgaste maravilloso. Miren, muchos de los turistas que vienen a este municipio de la subregión del norte vienen por esto, Manu. Porque esto es una maravilla. Hay varios productos que son los que caracterizan a esta región. Las chaquetas es uno de ellos. ¿Saben cuál suena mucho? ¿Cuál? La gente lo busca mucho en el exterior, el jean levanta colas. El jean levanta colas. ¿Cómo así? Mejor dicho, usted aquí encuentra todas las prendas de moda al mejor precio. Y desde este hermoso lugar, que no hemos dicho dónde estamos, desde el templo de Nuestra Señora del Rosario. Que ya comenzó la misa de tres. Ya comenzó la misa y nosotros estamos aquí acompañándolos desde afuera con muchas sorpresas. Recuerden que a través de este programa estamos más cerquita de ustedes, con historias, personajes, recetas y recomendaciones desde el norte de Antioquia hoy. Por eso esto es... ¡La Región se Siente! Desde Don Matías. Ubicado en la subregión norte del departamento y a 50 kilómetros de la capital antioqueña, se encuentra Don Matías. Un municipio reconocido a nivel internacional por su industria de maquila y confección, que representa además la base de su desarrollo económico. Para llegar a este lugar puedes hacerlo de dos formas, en vehículo particular o en transporte público. Si eliges la primera opción, es necesario tomar la vía Atillo-Girardota y en la ruta, tomar el desvío hacia la troncal del mar con rumbo al Alto de Matazanos. Esta vía principal te conducirá al casco urbano de Don Matías, después de un recorrido de una hora y media aproximadamente. Si por el contrario decides ir en transporte público, puedes tomar el bus en la terminal de transportes del norte, donde opera la empresa Cotransda. Y desde donde salen rutas cada hora entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Ya en Don Matías las posibilidades para disfrutar son varias. Podemos empezar el recorrido por la Calle Azul, un espacio que nace con la idea de ser un museo a cielo abierto y que rinde homenaje a la industria textil del municipio. Saliendo de la Calle Azul te encontrarás con el imponente Templo de Nuestra Señora del Rosario. Un lugar para visitar más allá de la religión que se profese, ya que su riqueza arquitectónica lo convierten en un referente cultural. Sin tener que desplazarnos mucho, allí, en el parque principal, se encuentra también la Casa Museo Luis López de Mesa, un espacio en el que podrás conocer la historia y la cultura del municipio. Y si lo tuyo son las fotos y las selfies, qué mejor que tener de fondo una vista completa del paisaje. Pues para esto solo debes subir las 250 escalas que llevan a la cima del Cerro Cristo Rey y tendrás una panorámica perfecta de Don Matías. Si tus gustos se acercan más al turismo ecológico, también te tenemos plan. Este municipio está ubicado en la zona de influencia del embalse Río Grande 2. Y aquí podrás recorrer los senderos en piedra y disfrutar de la vista y los paisajes que ofrecen los distintos miradores que lo componen. Con el plan listo y las ganas de recorrer, conocer y disfrutar, lo único que queda es comenzar. Y continuamos con ustedes en La Región Se Siente. Juan, ¿cómo la estás pasando? Óyame, quiero decirle algo, Andrew, y a toda la teleaudiencia. No solamente nos pueden ver por nuestra pantalla. Tenemos muchas formas, muchas maneras para que ustedes nos puedan observar en cualquier lugar y en cualquier momento. Claro que sí. ¿Cómo le parece la app de Teleantioquia? Todo me parece increíble. Teleantioquia Play para que la descarguen en Google Store o Play Store. Play Store de Google, si no estoy mal. Y en Apple Store. Y ahí la pueden encontrar en las dos plataformas más grandes que tenemos. También en www.teleantioquia.co para que se conecten desde cualquier parte del mundo. Y las redes sociales. Ya, cualquier hora. Y pueden ver las producciones de nuestro canal, los lanzamientos que tenemos, la señal en vivo, lo que usted quiera. En esa app que es maravillosa, que todos debemos de tenerla. Óyame, y ahí tenemos Jueguito Hoy en Instagram. Totalmente. Cuéntame cuál es el juego de hoy. Bueno, ustedes son los que nos van a contar qué planes, esos plancitos característicos. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Los que tenemos que cumplir, los que tenemos que hacer cuando venimos a Don Matías. Ya nos han comentado algunos, ya los estamos leyendo y analizando. Pero hay unos que todavía nos faltan y tú nos vas a ayudar a tenerlo en esa lista. Bueno, y es simplemente ingresando a Lista Grande Teleantioquia. Simplemente se meten a las historias, ahí les va a salir la cajita y ahí pones tu respuesta. Bueno, ¿usted qué pondría? Lo que ha conocido. A ver, a mí la verdad me encanta el tema del embalse, la represa. Yo lo vi comiendo mucho, mijito. Lo vi comiendo mucho. Y ese chicharrón de acá es espectacular. El bendito chicharrón. El bendito chicharrón que hace parte de esa antioquia mágica maravillosa. Cualquiera que venga a Don Matías, primero se compra un jean, se lleva una chaqueta y ese bendito chicharrón se lo tiene que devorar para acá. Bueno, y hay un tema con la confección y es que los precios son increíbles. Para las personas que nos ven desde Medellín, se tienen que venir aquí. Claro, y hablando de confección, pues Manuela madrugó mucho hoy en Don Matías. Dijo, hoy no, yo le tengo que mostrar esto a Antioquia, a Colombia, al mundo. ¿Qué es lo que realmente tiene Don Matías para entregarle a la sociedad? Pues esto fue lo que se encontró. A propósito de su confección, miren. Adelante, Manuela. Y en La Región Se Siente les tenemos un dato muy importante. Si usted quiere conocer ropa de moda en excelente precio y comprar, tiene que venir a Don Matías porque aquí su principal actividad económica es esa, la industria de confección. Y para contarnos más sobre este tema, está con nosotros hoy Marta. Marta, bienvenida a La Región Se Siente. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta. Gracias por recibirnos en este lugar. Hoy estamos visitando a Play Love, una marca de confección muy conocida aquí en el municipio. Marta, contémosle a todos los televidentes, ¿hace cuánto tiempo nace este espacio, este proyecto familiar? Y ahorita, ¿cuántas marcas cubren ustedes? Bueno, este proyecto familiar viene de una familia tradicional de Don Matías, confeccionista. Realmente, este proyecto hace más de 30 años con los padres de Don John Pamplona y la familia es confeccionista. Son tres hermanos que tienen sus empresas, dos tienen marca propia y nosotros pues estamos con nuestra marca, con paquete completo y también con tercera confección a otras empresas de Medellín, como Americanino, como Línea Directa, empresas reconocidas acá en Colombia. Muy bien, ahorita vemos en este lugar un montón de jeans, ustedes hacen el proceso acá desde cero, contemos un poquito a los televidentes, cuando uno llega a una planta de estas, ¿con qué proceso se encuentra? Bueno, como lo dice, es un nombre de paquete completo, marca propia, se hace desde el principio. Tenemos diseño, un boceto, tenemos nuestro diseñador que plasma sus diseños en un boceto, lo lleva a otro, a un personaje que se llama patronista, que a través del computador lo plasma en un papel, viene al área de corte, se hace, viene al área de muestras, la niña se encarga de hacer el desarrollo de la muestra, o sea, de lo que quiso plasmar el diseñador, ya viene el proceso de lavandería, de otras cositas, detalles que deben llevar, los insumos, todo eso se hace acá. Súper, ese es el llamado paquete completo, que bueno, yo no tenía ni idea. Marta, contémosle también a los televidentes cuáles son los productos estrella, uno tiene un producto que vende más, ¿cuáles son esos productos y cuál es el universo de posibilidades que uno encuentra aquí en Playlog? Bueno, nosotros acá, en nuestro paquete completo, nuestro producto estrella es el jean levanta cola, que lo enviamos para Estados Unidos, Guatemala, o sea, ese es el fuerte, en Estados Unidos la verdad que levanta cola es la parada, es el producto estrella. Bueno, igual acá con nuestra marca también manejamos el paquete levanta cola, el clásico, pero con sus detalles. Tenemos bota campana, el palazo, o sea, todo, toda esa nueva renovación que viene día tras día con la moda. Bueno, y finalmente, si sí, tenemos aquí un televidente antojado de un jean levanta cola, de cotizar con ustedes una producción, ¿dónde los pueden encontrar? Pueden venir acá, Matías, nosotros estamos acá de lunes a sábado con la mejor intención de atenderlos. Acá nosotros plasmamos lo que usted y su marca quieren. Súper, Marta, gracias por estar con nosotros hoy aquí en la región se siente. Ya saben, si usted quiere un jean levanta cola, si usted quiere arriesgarse a emprender con una nueva marca de jeans, o lo que sea relacionado con la confección, ¿cómo? O comprar nuestra marca también. O comprar la marca, aquí tenemos una asesora, Marta las está esperando en Don Matías. Seguimos con más aquí en la región se siente. Y seguimos en la región se siente con Mauricio Osorno. Mauricio, bienvenido a la región se siente. Muchas gracias, bienvenidos a Don Matías. Mauricio, hay algo muy importante en Don Matías, y es el sistema confección, sistema moda. Cuéntanos un poquito sobre el sistema moda y qué relevancia tiene en Don Matías. El vestuario es una necesidad permanente. El sistema moda cubre desde el diseño y la concepción de las prendas, todo el proceso de fabricación y todo el proceso de comercialización, con todo el conocimiento técnico y la mano de obra. Don Matías trabaja en el sistema moda porque integra toda la cadena. Qué bien, eso quiere decir que si contamos con una persona que tiene una idea de negocio, viene a Don Matías y aquí se le desarrolla toda la cadena productiva. Por supuesto, tenemos la capacidad para, de alguna manera, acortar la distancia que nos colocan desde Medellín y facilitar en tiempos, en conocimiento, en proveedores y en toda la cadena de abastecimiento y suministro, la integración para un producto de calidad exportable para Colombia y el mundo. No, pues es que mira los productos que teníamos. Ahorita tenía la chaqueta, tu chaqueta también es de la zona, ¿cierto? Correcto. Square Line es una marca de Don Matías. Todas las marcas que tenemos acá son marcas comercializables para el mundo, sobre todo porque nos especializamos en denim. El denim genera un vestuario integral y nosotros desarrollamos jeans principalmente para hombre y mujer. Y el denim tiene un arte increíble. Uno piensa que simplemente es ponerle color azul a las prendas y eso es un arte realizar el denim. Hay un universo completo detrás de eso. Absolutamente, por eso lo llamamos sistema moda. Y la moda no es otra cosa que la interpretación del tiempo y el momento para expresar el sentimiento de las personas. Mauricio, ¿cuál es la prenda característica de Don Matías que tú dices, esta no representa a nivel mundial, esto es lo que más hacemos? Jeans. ¿Esos son? Son hechos en Don Matías. Bueno, y hace poquito hablamos algo y era el jean levantacolas que se ha nombrado mucho. ¿O es todo tipo de jean? Todo tipo de jean, pero también somos protagonistas en el jean levantacola. Sabemos que la vanidad de las mujeres en el mundo tiene ese coqueteo y aquí lo satisfacemos. Aquí hacemos que las niñas se vean contentas con su imagen y seguras también. Así que, Mauricio, una última cosita. Ustedes el mayor trabajo lo tienen representado en Medellín. Es su mayor, digamos, ciudad donde envían sus productos. Sí, la maquila llega desde Medellín. Son ellos los generadores para las marcas de Colombia y el mundo. Y a través de ese enlace tenemos toda la fabricación. También el paquete completo y las marcas propias. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros en la región. Se siente transmitirnos ese amor que Don Matías nos ha transmitido. Y que se escuche ese fuerte aplauso para Natalia Castrillón, un talento de Don Matías que hoy nos va a estar acompañando, cantando. Muy bien. Y aquí seguimos con una parte, una sección que nos encanta en la región. Se siente que se llama El Bazar. Y este emprendimiento es muy bello porque es tradición familiar. Hace más de 40 años. Esta creación data de 1976. Los chorizos artesanales que son famosos en Don Matías se llaman chorizos de Yepes. Y aquí tenemos el cartel y al fundador en vivo y en directo. Miren qué hermosura, Don Gabriel. Bienvenido y a Doris. Bienvenidos a La Región Se Siente. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Aquí presentes con los chorizos de Yepes. Una tradición de la familia de hace muchos, muchos años. Que mi hija mayor fue la que inició con este proceso de volverlos más famosos. Claramente, es decir, la receta no se ha perdido. Empezó el abuelo, siguió la mamá y ahora la nieta es la encargada de que chorizos de Yepes suenen en Antioquia y en el mundo entero. A ver, Doña Doris, antógenos pues y cuéntenos qué venden ustedes y en qué presentaciones. Bueno, nosotros vendemos cuatro clases de presentaciones de los chorizos. Tenemos unos chorizos más o menos de 20 centímetros que valen 17 mil pesos y vienen paquetes por cuatro chorizos. También hay paquetes de 14 mil que son de 450 gramos, un poco más. Son estos, estos son los más grandes. Paquetes de 14 mil. Tenemos de 10 que valen 20 mil. Son unos chorizos más pequeños como para el desayuno, por ejemplo. O para picar, como hagamos una picadita. Este es el tamaño perfecto. Y tenemos unos más industriales que los pueden degustar en el kiosco. Acá de Don Matías son unos chorizos ya tamaños gigantes y estos son a 25 mil. Y es que ellos son tan famosos aquí en el municipio que tienen tienda física y todo. Dori, si queremos venir a Don Matías, ¿dónde preguntamos por los chorizos de Yepes? Bueno, los pueden consumir hechos ya fritos en varias presentaciones y en estilo gourmet los pueden encontrar en el kiosco de Don Matías a todo el frente de la iglesia. Y también pueden preguntar por ellos si se los quieren llevar para la casa. Entonces también los pueden conseguir en paqueticos para llevar. Y si yo me lo quiero llevar para la casa en paqueticos, ¿lo meto en el congelador y cuánto tiempo me duran? Bueno, los tenemos más o menos para tres meses. En este momento ustedes los pueden guardar durante tres meses y les pueden servir para eso. Maravilloso, tienen las dos opciones. Si se quieren probar uno de estos chorizitos calienticos en el parque, vengan a Don Matías y si no, pues lo pueden llevar a casa. Tienen domicilios, número de contacto, redes sociales para poder negociar ese envío. Sí, claro, los pueden encontrar. Por TikTok tenemos redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, los tenemos por ahí, los pueden mirar. Y tenemos el teléfono 31019-381-0454. Laura es la niña encargada de estos chorizos, ella es la fundadora de este emprendimiento. ¿La Laura también contesta a las redes sociales? Señora, personalmente ella les lleva los chorizos donde los necesita. A propósito, un saludo para Laura que hoy no pudo estar en el programa pero que nos está viendo desde Medellín. ¿Qué le decimos a Laura? Laura, aquí estamos presentes con tu emprendimiento, obviamente. Don Gabriel, ¿qué le va a decir a Laura? Aquí estamos representando a Laura. Es que don Gabriel me dijo, yo quiero dar un saludito, pero anda un poquito dispónico, pero aquí estamos haciendo presencia y acompañando este emprendimiento de más de 40 años. Recordemos, por último, número de teléfono y redes sociales. 319-581-0454. Listo, y las redes sociales por Instagram, por TikTok y por Gmail de YPCCA. ¿Por qué no nos podemos perder la visita a Don Matías a comer chorizo artesanal? ¿Por qué está de Yepes y necesitan venir a consumir algo bien delicioso? Bien rico, totalmente. Tradicional, muy, muy tradicional. Muchas gracias por estar con nosotros en la región Se Siente. Esto es tan lindo que aquí está. La nuera, el yerno, el hijo, el sobrino, el nieto, todos trabajan en conjunto para que no solo estén acá en este toldo, sino en el punto que les contamos físico atendiéndolos a todos ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte, pero ya seguimos con más desde el norte antioqueño disfrutando de la región Se Siente. ¡Suscríbete al canal! Antes el municipio era conocido como Azuero y San Antonio del Infante. Don Matías recibió su actual nombre por Don Matías Jaramillo, un hombre que poseía un establecimiento minero en el territorio donde ahora se encuentra el Templo Nuestra Señora del Rosario. Luzmi, vení pues. Vamos a bajar porque Manuela... Manu, ¿dónde estás, Manu? Ya voy, ya voy. Venga, mi amor, que es que aquí bailamos los dos. Ahí le caigo. Abrázame, Luzmi. Abrázame muy fuerte, amor. Manteme hacia tu lado. Llegué, llegué. A ver. Nos vamos a ir los dos con Luzmi hasta abajo bailando. Luzmi. ¿Ustedes saben la canción? ¿Quién nos la puede cantar? Juan, sí o no, mírame. Ya sí. Ayúdame. Me encanta el puesto. Me lo ve, Enya. ¿Qué hago yo entonces? Bailar, mover la cinturita. Manu, ¿aprendiste? Claro. A ver, baja, yo veo. Es que el movimiento es acá. La, 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 la. Ah, no, mi amor, usted. ¿Usted parece? ¡Qué dínser! ¿Usted parece esta agrupación maravillosa? Que por acá tenemos al director. Venga, usted sí me va a decir la verdad. ¿Me enseñó Luzmi o no me enseñó? Eh, sí. Profesora teníamos. Estudiante... Estudiante 50. Perney Osorio. También me acaba de descalificar. No importa porque su agrupación sí es la verraquera. Y lo felicito. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Y estas mujeres mueven esas caderas. ¡Qué envidia! ¿Hace cuánto tiempo está la agrupación? Perney, y bienvenido a la región C100. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. La agrupación se llama Agrupación Dancística Dinser y tiene aproximadamente 7 años de estar conformada con 208 integrantes entre niños, jóvenes y adultos mayores. 208 integrantes. Niños, jóvenes, adultos, mayores. Mejor dicho, ¿quién quiera estar ahí? Quién quiera estar ahí. También tenemos un grupo hermosísimo de población con discapacidad que también aman danzar y el movimiento de la danza es espectacular para todo el mundo. Bueno, el apoyo de este grupo me imagino que viene directamente desde la administración municipal. Claro, este grupo pertenece a la Dirección de Cultura del municipio de Don Matías, Alcaldía de Don Matías, con amor y responsabilidad. ¿Cómo ingresamos? Por ejemplo, si alguien está acá en Don Matías y quiere ingresar al grupo o si de pronto en municipios cercanos, porque muchas personas pueden llegar hasta acá o pueden vivir acá, ¿pueden hacer parte del grupo? Claro que sí, tenemos toda la disponibilidad para todas las personas que estén interesados. A veces se nos acaban los cupos con el espacio en los salones de danza, pero siempre estamos con las puertas, alma, vida y corazón abierto para la danza. Bueno, ¿es danza y solo danza? Bueno, danza puede abarcar todo lo que es bailar. Tenemos danzas folclóricas, trabajamos danza urbana, trabajamos danzas de salón, trabajamos un poco de danza contemporánea, también hacemos precalentamientos con ballet. Todo lo que sea mover el cuerpo, aquí estamos. Me quedé pensando, ¿niños desde qué edad? Niños desde los seis años. ¿Y la última edad es cuál? No tenemos última edad. ¿Yo de 95 puedo? Ído. Pues para que Juan me diga que no sé bailar y usted diga que no había alumno, mejor me quedo quieto. Venga, otra cosa, ¿esto qué es lo que realmente le entrega al pueblo de Matías? Porque uno simplemente, o muchas personas simplemente pensaban que es bailar, pero no saben el trasfondo que tiene con las personas. Bueno, realmente no es solamente bailar. La unión que se crea con los grupos, la unión que se crea con las personas, la cultura, lo que representamos para el municipio, fuera del municipio, y las cosas emocionales que salvamos con la danza no tienen nombre. Es verdad, y después de pandemia sí que necesitamos todo este tipo de actividades. Acaba hasta hablar de algo fundamental, y es que el grupo muchas veces va a otros lugares. ¿De dónde los llaman? ¿Dónde los piden? ¿Dónde los quieren ver? Porque me imagino que en cualquier lugar, porque es muy bueno. Y aquí estamos viendo a estas señoras, nos imaginamos los jóvenes, los niños, los adultos, ¿cómo será? Claro, no. Bueno, iniciamos en Antioquia, iniciamos Colombia, también hay muchas invitaciones de exterior. No hemos tenido la oportunidad, pero para allá vamos. Bueno, pero por lo general, ¿a dónde van? ¿A otros municipios? ¿Los has llevado a Medellín? ¿Tienen intercambios con quién? Claro, tenemos un tejido muy bonito con la zona norte, Santa Rosa, Entre Ríos, Yarumal, San Pedro, toda la zona norte hacemos intercambios culturales muy bacanos, pero no solo zona norte, también vamos oriente, todos los municipios de Antioquia, y hemos tenido la oportunidad de participar en Bogotá y fuera pues como del departamento. Fernay, ¿qué significa Dinser? ¿Qué es el nombre de la agrupación dancística? Bueno, Dinser es una palabra árabe que habla de personas que trabajan con pasión o amor por lo que se hace. Y yo creo que no hay nada más que decir porque se vio que amamos el danza. Entregan el alma, la vida, el corazón, felicitaciones, son las más hermosas, son las más lindas. Andrés, Dios mío, en este momento nos vamos a un lugar bellísimo de nuestro programa, que es el bazar. Y me han contado que estás con una mujer espectacular, una mujer que además hace bellezas con mostacilla. Andrés, vamos para el bazar. ¡Uh! Así es, Juan, y me encuentro con una mujer encantadora. Tú también estabas muy bien acompañado. No vamos a bailar precisamente, pero sí vamos a hablar de el bazar, esta sección que tanto nos encanta sobre los emprendimientos. Y me encuentro con Clara Botero, una señorita hermosa que tiene creaciones. Clara Botero, como tú lo dijiste, en mostacilla. Clara, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me he agradecido con este programa. No, gracias a ti. Me contabas algo ahorita que me encantaría contarle a los televidentes, y es, esto no son Shakiras, es mostacilla. Mostacilla, las Shakiras son las que se colocan en el cabello, y Shakira la que baila. Ah, esa, pero esa no está aquí. Así que vamos a mostrarle a nuestros televidentes estos increíbles accesorios que tenemos. ¿Qué podemos encontrar aquí? Veo gargantillas, aretes, manillas. Cuéntanos este arte tan lindo y tan colorido. Tengo manillas, tengo aretas, gargantillas, tengo medallones. Una cantidad de trabajos y de tejidos hechos con mis manos. Es lo más lindo de todo. Por ejemplo, tienes uno puesto que combina perfecto con tu camisa. Háblanos un poquito de los colores. ¿Cómo los escoges? ¿Cómo hacen que contrasten tan bonito? Bueno, los colores, trato de hacer las combinaciones más elementales, pero muy perfectas, en el sentido de que combinen. ¿Qué hago? Cuéntanos, cuéntanos, canalizar. Canalizar, ¿qué cuéntame? Eso es muy importante. Canalizar los colores. Cuando me hacen encargos de colibrís, que son personalizados, se canaliza mucho el trabajo para la persona. Me encanta eso. Hay algo muy importante. Este emprendimiento tiene más de 10 años. Me decías que técnicamente tiene 9, pero llevas más de una década trabajando con estas hermosas manualidades. Sí, llevo bastante tiempo, cada día aprendo más, todos los días aprendo, todos los días me disfruto más y más tejidos. Bueno, háblanos de esto tan lindo. Manu, ¿usted dónde apareció? Bienvenida. Me dijeron accesorios, aretas y yo tenía que venir a Andrés. Bueno, yo te quería esperar para algo. ¿Qué te parecen estos? No. Háblame el color de los girasoles. Yo veo estas creaciones de Clara y yo estoy muy antojada. Clara, déjeme primero que todo felicitarla. Y segundo que todo, yo me quiero medir estas aretas y esta manilla. ¿Usted me puede ir diciendo, precios, por favor, y me ayuda aquí? Esa ya está comprometida, mano. No importa, la mandamos a hacer otra vez. La compraron ahorita. Yo no le puedo creer, pero usted me va a hacer otra, ¿cierto? Yo le hago, sí, claro, yo le hago lo que usted quiera por encargo. Ese es un tema importante, Clara, háblanos del encargo de las personas que de pronto quieren pedir algo especial. Yo tengo mis redes sociales. Me queda grandecita, pero te lo hago a tu lado. ¿Me la haces a mi medida? Venga, André, yo le muestro a cámara esta belleza. Vean, pues. Tengo mis redes sociales, tengo Instagram y tengo Facebook. Clara Inés Botero Aske. Listo, vamos a decir las redes sociales porque es muy importante que las personas se conecten contigo. Y tenemos en Instagram ahora Clara Inés Botero, para que la encuentren así en redes sociales. En Facebook también la tenemos como Clara Inés punto Botero V, ve pequeña, al final para que la puedan encontrar. También tenemos su WhatsApp que es 311-727-5428, para que encuentren todas estas creaciones tan hermosas que ahora nos está modelando, Manuela. Pero, ¿qué es esa belleza? Tú sacas también como esos combos que ofrecen todo. Cuéntanos sobre eso. Lo que pasa es que a veces le encargan a uno el juego completo, totalmente completo. Mira cómo se te ve lindo. Se ve hermoso. Vean este juego. Y no te puedo dar el precio porque si se dan cuenta a la señora que le van a dar el regalo. Ay, no, no, no. Qué pena. Entonces, si usted quiere saber precios, busca a Clarita en las redes sociales, arroba Clara Inés Botero. Y definitivamente, Clara, es que comprar este tipo de accesorios es saber que son accesorios únicos, auténticos y originales para cada persona, ¿cierto? Por lo general, casi nunca repito un modelo. Siempre trato de que sea como muy escrutivo. Entonces, eso es uno de los éxitos que tengo. Y lo más importante que tienen que tener en cuenta, y Clara me lo compartía, los precios. Son precios justos. Me contabas eso, es bastante importante. Y no trabajo muy costoso. Creo que trabajo muy justo y es hecho con todo el amor y muy buena energía. Entonces, pues no es costoso. No, pues ¿cómo va a ser costoso este arte? Tengo un ejemplo. Por ejemplo, tengo las pulseras que son los ojos de tigre y zona 20. Tengo gargantillas de todos los precios, pero este juego cuesta 35, no es costoso. No, no es costoso. Para serte sincero, yo pensé que iban a estar un poquito más elevados. Y este me encantó. Ya a mi madre le quiero llevar un regalo. Y fuera de que me encantó el precio, me dejó deslumbrado. Y bueno, también ese tema de saber que no son Shakiras. O sea, fuera de eso nos estás enseñando, nos estás educando, que es lo más interesante. Las personas que pueden utilizar esto van desde todas las edades, todos los sexos. No es solo para mujeres como de pronto nos podemos confundir. No, todo el mundo lo puede utilizar, los hombres, las manillas, todo el mundo puede utilizar mis asesorios. Y yo sé que les va a durar y yo les garantizo mi trabajo, les garantizo mis tejidos. Oye, hay algo muy importante que a veces no se ve y es la energía que las personas ponen en sus creaciones. Y de verdad, desde que estamos aquí nos has recibido con muchísimo cariño y veo que de verdad le pones el alma y el corazón a todo este tema de tus creaciones. Bueno, ¿qué viene para Clara? ¿Qué viene para el futuro? Seguir creando conceptos, seguir creando formas, ¿qué viene para ti? Totalmente, seguir creando, seguir aprendiendo y tratar de volar muy alto con mis tejidos, es lo que viene. Clara, muchísimas gracias por compartirnos luz, color y vida. A nosotros también, a los hombres y a las mujeres, gracias por esa bonita energía. Claro, gracias Andrés, aunque me pusiste bien nerviosa. No, nervioso me tenía usted, mujer tan hermosa. Señorita, un abrazo grande. Y Manuela se fue a buscar el mejor chicharrón. Así que continuamos con esta parte del programa que nos encanta, que nos mueve las papilas gustativas. Y nos vamos con Manuela para la merienda. Manu, ¿qué encontraste? Cuéntanos. Y hoy en la merienda les tenemos un plato recomendadísimo, delicioso. Y se trata de este bendito chicharrón. Ustedes no se lo pueden perder si vienen a Don Matías para contarnos de qué se trata esta super creación. Está con nosotros Camilo. Cami, bienvenido a La Región Se Siente, ¿cómo estás? Manuela, bienvenido a usted aquí a Verbena, a Don Matías. Y te voy a mostrar cómo hacemos el bendito chicharrón. Cami, ¿qué le parece si comenzamos contando la historia? ¿Cómo nace este plato? ¿Cuándo? Sí, el bendito chicharrón nace en pandemia. Nos reunimos los chef y cocineros en compañía de Por Colombia y Antioquia es mágica para descubrir qué sabores tiene Don Matías. Don Matías, ¿qué produce? Don Matías, a pesar de ser tierra fría, tiene unas veredas que son tierra caliente. Ahí es donde se produce la panela y el café. Entonces, es un ingrediente básico para el plato. También produce el aguacate, la ochúa, la lechuga. También tenemos productos lácteos, empresas lácteas. Y Don Matías es el pueblo porcicultor más grande de Antioquia. Entonces, reunimos qué fue lo que produce Don Matías y sacamos los ingredientes. Cada cocinero sacó su versión del plato. Cuando nos reunimos, ocho días después, yo hice la presentación del plato mío y el pueblo mismo fue el que escogió. Tu plato fue el más votado, el más delicioso. O sea, estamos en el lugar indicado, mejor dicho, aquí es. Camí, comencemos hablando, contemos un poquito de la receta, cómo preparas vos este chicharrón y qué rico hacer hincapié en eso, que todos son productos de la región, que esta tierra es tan maravillosa y abundante que produce todo esto que estamos viendo en pantalla. Bueno, la salsa de tomate de árbol es la receta de las abuelitas que nos daban un dulcecito de tomate de árbol. El café se hace un tinto espeso con panela de la región y se vuelve un melado. Y eso se pasa con la cuajada y con el puré, eso se vuelve una combinación de sabores deliciosos. Y el chicharrón tiene una doble cocción. Yo la cocino aquí al horno a 300 grados por 20 minutos y después va a fritura por 15 minutos a 350 grados. O sea que la textura de la garra es deliciosa. Y esto se ve tan crocante y delicioso, Camí. ¿Y yo puedo probar este chicharrón? Pueden tener. Hágale, venga. Vamos a probar este chicharrón porque cómo voy a ir sin probar el chicharrón en la merienda. Me tengo que probar el chicharrón. Venga, y es que el chicharrón, y me le pone el toque secreto, me hace el favor. Sí, la salsita de tomate. Ay, 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 ya les voy a contar cómo me va con este chicharroncito. Aparte también un pedacito más pequeño porque si no, imagínense esta nota, se nos van dos días mientras yo me mastico ese chicharrón. Vamos a ponerle el toque secreto. La salsita de la casa de tomate. ¿Qué a ustedes le dicen? Se llama la colita de ratón por el tomate que cuando se para parece una colita de ratón, pero queda súper deliciosa. Perfecto, ahora sí, llegó el momento de probar. Y antes de probar, pues, quédense con nosotros en más, con más en la región se siente y vean ustedes cómo me va con este chicharrón. No, Manuela, yo definitivamente protesto, pues. A usted toda la comida y a mí nada. No, la próxima vez yo soy el que tengo que ir a degustar eso. Entre otras, porque es que ese chicharrón, quiero decirles, es famosísimo, famosísimo. Ya no solamente en Don Matías, en Antioquia, en el mundo. Ya la gente cuando llega acá, lo primero que pregunta es cuál es el chicharrón que identifica a este municipio de la subregión del norte de Antioquia. Bueno, como los identifican muchísimas personas y muchísimos artistas, y acá sí que tenemos un artista maravilloso. Yo cada que hablo de artistas de Don Matías, me acuerdo de ese gran presentador, amigo, Alejandro Lopera, que trabajó con nosotros tanto tiempo en Teleantioquia y en otros canales, porque él nos decía, hombre, Don Matías está lleno de artistas, de artistas maravillosos, y acá nos hemos encontrado con esta belleza, Natalia Castrillón, que entre otras, además es profesora, pero también tiene su propio proyecto y hoy lo estamos degustando. Bienvenida a la región Se Siente, qué rico que estés con nosotros, Nati, y comencemos por esa parte de profesora, de docente, de cuerdas y de coro. Bienvenida a la región Se Siente. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, estoy muy contenta de acompañarlos acá en este municipio tan maravilloso. El proceso comienza hace más o menos un año y medio, donde estamos trabajando en la parte de cuerdas pulsadas, cuerdas frotadas, y también la parte de coro, tanto infantil como juvenil. Bueno, Nati, pero se te nota que desde pequeñita quería ser lo que sos hoy. ¿Desde qué edad comenzaste con este sueño y a materializarlo, sobre todo? Bueno, desde los nueve años también, ha sido un largo recorrido. Yo soy licenciada en música de la Universidad de Antioquia con énfasis en canto popular y he recibido clases con los maestros John Jaime Villegas, Leonardo Incapié y Luz Marina Posada. Bueno, vos me vas a decir a mí, decime ignorante si querés, pero contame qué es canto popular. Bueno, el canto popular enmarca todo lo que tiene que ver con el canto tradicional latinoamericano de los países de habla hispana, aunque también se incluye todo lo que tiene que ver con el rock, el jazz y la música brasilera. Ah, pero entonces abarca gran variedad. Sí, la idea es esa, es que puedan tener conocimiento en toda la parte de la música tradicional de los pueblos, más allá de lo que piensan a veces de que solamente es la música lírica, sino que ya también se está abarcando otro tipo de músicas y de conocimientos. Bueno, Nati, nos han contado que ese primer trabajo tuyo está listico, es más, casi que acá estamos haciendo el lanzamiento de esta estrella. Contanos cómo va, qué hiciste, cómo fue ese proceso, en qué vamos y cuándo será ese momento final para escuchar a esta mujer maravillosa en todo lado. Bueno, estoy muy emocionada, les cuento que faltan más o menos dos meses, lo que se demore pues más o menos como el prensaje y la idea es subirlo a plataformas, me pueden seguir en las redes y ahí también les voy a estar contando acerca de la fecha exacta del lanzamiento. ¿Y cómo se llama ese primer proyecto? Se llama Venas Abiertas. Venas Abiertas, ¿por qué? Eso está muy de la Antioquia, muy de lo que lo estabas contando, de la música popular. Bueno, entonces, la idea de Venas Abiertas tiene que ver con el libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. A todos los que estudiamos comunicación nos tocó estudiar. Entonces, ese libro tiene un gran contenido de la parte social y la idea es pues compartirlo con todos ustedes, pero también tiene canciones de amor, de desamor, como todo, pero es cierto, Las Venas Abiertas de un corazón que late por la música. Qué bien, pues Nati estará con nosotros en todo este trayecto de hoy de la región se siente entre dos Matías. Nos hablaste de tus redes sociales para que todos nos entendemos cuándo será ese lanzamiento oficial de tu primer producto maravilloso que nos lo vamos a disfrutar todos. ¿Cuáles son tus redes, Nati? En Instagram me pueden encontrar como arroba ncantautora, en Facebook me encuentran como arroba nati con y guitar y en YouTube también me pueden buscar como Natalia Castrillón. Bueno, ahí saben, ahí tienen las redes sociales de esta artista maravillosa de Don Matías. ¿Sos de acá? Nati. Soy mitad de aquí y mitad de Barbosa. ¿Cómo así? Mitad de, nació en Don Matías, vive en Barbosa y representa a Santa Rosa o qué? No, represento a Antioquia. Ah, a Colombia. A Colombia, sí. Eso, Nati. en junio se celebra, en junio se celebra la Feria de la Confección y la Cultura, en la que se rinde un sentido homenaje a los más de 60 años del trabajo de hombres y mujeres dedicados a la maquila de jeans. y seguimos disfrutando de la región se siente hoy desde la Roma Paisa. Don Matías, qué felicidad de estar con ustedes, acompañándolos en este día sábado, día de descanso, para estar en familia, con los amigos. Y bueno, como aquí les contamos todas las curiosidades, pues nos encontramos con una familia de artistas. Les voy a presentar a uno por ahora y se trata de Hernán Martínez, quien se dedica a hacer esta hermosura de parafinas exclusivas, talladas a mano. Él es pintor, escultor, restaurador, mejor dicho, Hernán, bienvenido a la región se siente, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecido con ustedes, el equipo de la Antioquia, porque para mí es un privilegio estar con ustedes la segunda vez que me han entrevistado, porque estos países que me he comunicado, se han contratado a código para estos trabajos. Hernán, pues el privilegio y el honor es nuestro, porque ¿cómo no vamos a compartir con el mundo estas creaciones que tú haces? Además, con un propósito y una intención tan bonita, para ustedes decorar sus casas y sus espacios, pero para Hernán, estas parafinas son terapia. ¿Por qué son terapia? ¿Y cómo nace este emprendimiento, Hernán? Bueno, pues creo que todo, un saludo muy especial, todas las personas que me están viendo, en otros pueblos, y en otros países. ¿Terapia por qué? Yo vivo a Hilarín, y me dio trombosis, me paralizó el medio cuerpo, y entonces era diestro, y me volví a envidiar diestro, entonces empezando a terapia a la mano, entonces me volví a envidiar diestro, es una terapia. Mejor dicho, de un obstáculo, encontraste una oportunidad, y empezaste a sacarle provecho, a esa terapia, a pulir y a educar tus manos, y descubriste en la parafina, todo un arte. Sí, hace 22 años, la descubrí, y también me la inventé, las técnicas mixtas, sobre la parafina. ¿Y cómo son las técnicas mixtas? Contanos. Son varias pinturas, sobre la parafina. Ok, son varias pinturas, me decías ahorita, que todas estas velas, son decorativas, no se prenden, no es para prender en la casa, no, estas son, obras de arte, ¿cierto? ¿Y qué podemos plasmar en ellas? Pues cualquier, objetivo, el motivo que la persona quiera, mascotas, paisajes, lo que la gente quiera. Mejor dicho, si yo tengo una foto, y quiero plasmar, un paisaje, la mascota, la familia, un amigo, una amiga, la pareja, ¿se puede? Se puede, pero parte, digamos, animalista, sí, arte religioso, más que todo, pero la parte por familia, sí, no me daría, por lo que es, hay mucha perfección. O sea, hay cosas, hay dibujos en detalle, que no, pero digamos que los paisajes, las figuras, las estructuras más amplias, lo podrías hacer. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué es lo que más te piden en Parafina? El arte religioso. En este momento, aquí tengo la imitación de la piedra, tengo la imitación de la madera, entonces vamos a ir trabajando por parte de lo que la gente requiera. Y estas que tenemos aquí exhibidas, ¿nos puedes explicar un poquito sobre qué plasmas ten ellas? Claro, acá tengo la hija milagrosa, y tengo nuestra señora Rosario Matías, que es la iglesia del pueblo, y tengo las palinqueras, y tengo la hija de Guadalupe. Súper, qué hermosura estas creaciones, para que se antojen, y para que los antojemos más a todos los televidentes. Precios, hablemos de precios, ¿en cuánto pueden encontrar estas velas decorativas? Tengo desde 100 mil hasta 350 mil pesos. Desde 100 mil hasta 350. ¿Sabe qué es lo más importante? Que ustedes se llevan a casa una vela única, auténtica, original. Sí, porque son exclusivas, pero son exclusivas, diseño, diseño y color. Sí, este hombre sabe el valor de la exclusividad, y nos decías que ya has enviado velas por fuera del país, a otros países, regalemos el contacto, ¿dónde pueden hablar contigo? Para hacer esos envíos. Claro, mi teléfono, 321-718-8320, vuelvo y repito, 321-718-8320, estoy ubicado, acá en Dos Matías, Barrio Nuevo, calle 33, 131-32. Ahí tienen clarito todos los datos de Hernán para que se pongan en contacto con él y pidan una de estas parafinas exclusivas para poner muy bellos sus lugares. Hernán, gracias por estar con nosotros en la región, se siente un gusto conocerte, hermosa tu creación. A ustedes por esta segunda invitación. Bueno, y aquí, ¿sabe qué Hernán? Nos ha sorprendido la cantidad de gente echada para adelante, emprendedores, creadores, niños deportistas, no, mejor dicho, aquí lo que sobra es talento en Don Matías y Andrés a esta hora se encuentra con los creadores de Hecho en Don Matías. Andrés, adelante con más en el bazar. Así es, Manu, y continuamos con arte. Esas velas definitivamente tienen arte por todo lado. Aquí también seguimos con arte, con Rubi Joya y con Juan Camilo Ramírez. que están encargados de promocionar una estrategia hermosa e increíble que es Hecho en Don Matías. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Bueno, empecemos a resolver dudas. ¿De qué se trata la estrategia Hecho en Don Matías? Hecho en Don Matías básicamente es una estrategia que lo que busca es agrupar marcas que generen producto donmatieño y así generemos y fomentemos calidad de trabajo, calidad de producto y obviamente calidad de vida. para que la industria de la confección y la moda crezca cada vez más dentro del municipio. Rubi, Rubi, ¿quieres agregar algo? Además de eso, nosotros combinamos la experiencia y el conocimiento que nosotros tenemos a nivel de confección con el desarrollo de marca con altos estándares de calidad y de moda. Bueno, eso es muy importante y Don Matías está reconocido a nivel mundial como eso. Bueno, ¿por qué se creó? Ya nos has contado más o menos de qué se trata, pero ¿por qué se creó? Bueno, todo se dio porque obviamente Don Matías tiene más de 70 años, más de 60 años en el tema de la confección y ha ido evolucionando como tal. Entonces, de aquí crecieron grandes marcas. Estas marcas han permitido que de cierta manera nos veamos visibilizados, nos veamos potencializados y mostremos todo este arte que tenemos como tal, toda esta industria y la posibilidad de que crezcamos cada vez más. Ustedes reciben marcas nuevas, ya las marcas que forman parte de la estrategia son esas. Cuéntanos un poquito más de la gente que nos está viendo y quizás dice, ve, yo quiero formar parte de esa estrategia tan poderosa. Claro que sí. Lo que buscamos siempre es eso, de que siempre crezcamos, de que siempre haya evolución, de que nos fortalezcamos cada vez más como marcas, como empresas y eso nos ayude a que la industria crezca cada vez más. Que la calidad de vida, que los beneficios de cada una de estas marcas, a nivel de confección y que alimente, como te digo, la industria, los procesos y obviamente nos veamos muy, muy en alto en otros lugares. Ya saben, esas marcas que quieren crecer juntos, apoyándose entre ellas, lleguen a este stand, el bazar y por favor, pues pregúntenle a Rubi y a Juan, cómo pueden formar parte de esta bonita estrategia. Rubi, ahora vamos a hablar de los diseños. Aquí vemos lavados, vemos procesos, vemos marcas creadas a mano, diseños artísticos, que podemos encontrar en Hecho en Dormatías. Bueno, en Hecho en Dormatías, tenemos gran variedad de productos. Nosotros somos pioneros, como te digo, en confección y empezamos con jean, y ahora yo creo que hemos estado evolucionando mucho, ahora tenemos vestidos de baño, ropa infantil, y bueno, también digamos que aprovechar este denim, que para mí personalmente un lienzo, y poder crear diseños exclusivos. Me encanta, me encanta eso, ver el arte detrás, de todo lo que tienen aquí Hecho en Dormatías. Rubi, esta puede ser una pregunta acorchadora, pero ¿qué marcas forman parte, y Juan que se nos fue, Juan, ¿qué marcas forman parte de Hecho en Dormatías? Sé que son varias, vamos a tratar de acordarnos. Aquí básicamente, Don Matías comenzó como tal, con el jean a darle transformación, y cada vez se ha ido diversificando, entonces tenemos ropa deportiva, tenemos bolsos, tenemos vestidos de baño, y tenemos ropa infantil, y así se ha ido creando, de cierta manera, un amplio portafolio, para que cada una de estas marcas, pueda diversificar y aprovechar, la potencialidad que tiene, en procesos, en acabados, en terminación, en moda, porque la verdad, aquí hay mucho, pero mucho talento. Y lo más importante, es que en pantalla, tenemos las marcas que forman parte, y tu marca, si nos estás viendo, pues puede formar parte, de hecho en Dormatías, vamos a tomarnos un minutico, para ver estas hermosas creaciones, ustedes hacen desde la creación, desde cero, hasta la personalización, hasta la customización, de las prendas, cuéntame, esa parte de donde nació, porque ese arte, no es solo yo quiero ir a pintar camisas. Bueno, esa es una tradición, tanto en el denim, porque ya sabes, nosotros tenemos, más de 60 años de experiencia, en confección, y mi marca personalmente, viene también de tradición, porque mi madre es pintora, entonces, era como fusionar, fusionar esas dos pasiones, que es el denim, y el arte. Bueno, yo si quiero preguntar, por algo que me parece hermoso, que es esto tan lindo, por Dios, eso es que, quien me cuenta sobre eso. A ver, digamos que, aquí es donde uno, también en esos pequeños detalles, trata de mostrar, la calidad, de los procesos, de los acabados, porque en esas prendas, tan pequeñas, es muy complicado trabajar, hacer en cosas, tan diminutas, tener esos detalles, esos acabados, esa calidad, y se reveleja, también ahí, todo lo que, se puede decir, confección, desde el diseño, desde la moda, desde la confección, desde los procesos, de la bandería, desde la calidad, de la mano de obra, de las operarias, y esos detalles, son cosas muy importantes, que muestran, la mano de obra, tan calificada, que tiene don Matías. No, y se ven todos los productos, veamos, la amplia oferta, que ustedes tienen, para ofrecernos, en lo que vemos aquí, Juan, si quiere, nos vas hablando un poquito, que tenemos aquí, los ejemplos, los diseños. Por un lado, tenemos ropa infantil, esta ropa infantil, ya lleva, creo que dos años, tenemos vestidos de baño, tenemos camisetas tipo polo, tenemos ropa deportiva, bolsos, adicional a eso, también hemos empezado, como a trabajar mucho, el tema de personalización, es algo que ha dado, mucho valor agregado, a las prendas, y que a la gente también, que ha venido, tanto el turista, como también el extranjero, digamos que, le permite llevarse prendas, que nos cuenten historias, importantes, y sobre todo, historias de Don Matías, hecho en Don Matías, Juan, Rubi, muchísimas gracias, por estar con nosotros, en el bazar, compartirnos este arte, tan lindo, y eso que caracteriza a Don Matías, así que, yo siempre he dicho, juntos, llegamos más lejos, felicitaciones, por esa estrategia tan linda, Juan, yo soy amante al deporte, amo el deporte, y sé que estás con un niño, un calidoso, un genio del deporte, y varios niños, perdón, que no te acompañan, en este momento, en la nota, así que por favor, háblame de deporte, porque sé que son unos niños, con todo lo que se necesita, para llegar a ser, estos grandes en deporte, en Colombia, Juan, cuéntanos con quién estás, pues, Andrew, y a toda la gente, de la región, se siente, en Antioquia, y en el mundo, porque yo no sé, porque estoy seguro, que de Boston, Massachusetts, en este momento, nos están viendo, y ya le vamos a preguntar, a los invitados, tenemos tres talentos, dos talentos deportistas, y además son campeones nacionales, de tenis infantil, y en festival de festivales, se acaban de llevar el primer puesto, en el mes de enero, pero tengo otro talento, que será Andrés, el que lo reemplace a usted, el que reemplace a Manuela, y el que me reemplace a mí, porque es un comunicador, un futuro comunicador, Darwin, Sepúlveda, que además Darwin, hace parte del canal comunitario, Tele Don Matías, Darwin, bienvenido a la región, se siente, te digo una cosa, me siento muy orgulloso, de compartir este micrófono contigo, bienvenido, gracias, ¿cómo vamos pues, contanos esa historia, de periodista, que haces en el canal? Pues yo en el canal, pues hago entrevistas, de todo, como lo que hay en el campo, pues hacemos los programas, y después ya salen por Tele Don Matías, y así nos vamos retornando pues, por los programas. Ya, ¿cómo se llama tu programa? ¿Tiene un nombre específico? Sí, mi programa se llama Sueños y Montañas. Sueños y Montañas, ¿y ahí qué muestras? Pues mostramos todo lo que hay en el campo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Dame un ejemplo de algo. Bueno, digamos del ganado, de... ¿Habéis a ordeñar? Más o menos. Yo sé, ¿en serio? Ah, muy bueno. Ah, ¿me felicitas? Ah, bueno. Para que ordeñe una vaquita pues, y le dé lechita. Ah, cuando quiera pues, ¿cuándo me lleva? Yo se la ordeño. Ah, vamos ahorita. Ahorita vamos. Bueno, a esta hora ya, ah bueno, ya a esta hora ordeñaron. Por eso, no es que se ordeña en la mañana y en la tarde. ¿Y el programa con quién lo presentas? Pues, yo lo presento con la persona pues que le voy a hacer la entrevista. ¿Con tu invitado? Ajá. ¿Y el programa es cada cuánto? Pues, cada mes, cada quince días. ¿Y lo podemos ver por dónde? Por el canal Tele Don Matías o por Facebook. Buscas Tele Don Matías y ya buscas y aparece Sueños y Montañas y ya. Perfecto. Darwin, tenemos a dos niños de Don Matías, dos campeones nacionales de tenis. Mejor dicho, tú tienes nueve años, ¿cierto? Sí. Sebastián Vázquez tiene... Nueve años. ¿Y Sebastián Guerra tiene...? Diez años. Juan Carlos Sierra tiene doce años. O sea, somos contemporáneos todos. Aquí vamos a hacer una entrevista maravillosa, pero a ti te toca, Darwin, hablar con estos jóvenes, niños, que además también, Sebas, vos sos de vereda también, ¿cierto? ¿Cuál es tu vereda? Río Chico. Río Chico. ¿Y la tuya cuál es? Santa Ana. ¿Y Vázquez? ¿La tuya? Ah, yo vivo en una casa al lado del parque. Ah, no, papi, usted sí, al lado del parque. O sea, usted rumbe ahí, estos dos no. Pues Darwin, ahí tenemos a Sebastián Guerra, a Sebastián Vázquez, campeones nacionales de tenis, pero además, se acaban de ganar el festival de festivales en enero. Los felicito, pues, esto es un logro muy grande para ustedes. Pues, ustedes están emprendiendo el tenis. ¿Y la pregunta? Bueno, ¿desde qué año se empezaron a realizar esto? Guerra, Sebastián Guerra, ¿desde qué año comenzaste? El 2018, hace cinco años. Empecé desde el 2021, hace 20 meses. ¿Por qué les dije todo el rato, Sebastián, si ustedes no me dijeron nada, se llaman son Samuelis? No sé. ¿Cómo que no sabe? Está bien, un día, ahora que me enseñan a jugar tenis, va a ver cómo lo vamos a desquitar, Darwin y yo. Se llaman son Samuelis, Darwin. Ya ve, bueno, sigue. Usted sí se equivocan mucho. ¡Ay! ¿Pero cómo te ocurre decir eso? Ah, pero, si antes ellos nos dijeron que se llamaba Samuel. Sí, y si vos sabías, ¿por qué no me habías dicho? Ah, porque usted estaba por ahí, y yo estaba por acá. No, 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 cuando uno, cuando uno hace una entrevista a dúo, uno tiene que librar al otro, y uno le tiene que ayudar al otro. Entonces, Samuel Guerra y Samuel Vázquez. Bueno, niños, ¿y por qué les dio por jugar tenis? Vázquez. Una vez mi mamá estaba en la alcaldía, y me dijo que tenía un deporte nuevo para mí, y me dijo que se llamaba tenis de campo, y fui a mi primera clase, y me encantó. ¿Qué tal mujer? ¿Y tú? Por mi hermano mayor, pues, él comenzó también primero que yo en el 2017, y yo fui a la primera clase, y me fue gustando. Perfecto. Entonces, digámosle a todos los niños de Don Matías, ¿cómo pueden practicar el tenis? ¿Quién los apoya? ¿Quién los ayuda? La profesora Sandra, uno puede aprovechar mucho las oportunidades que nos dan. A mí me ha apoyado mi mamá, mi papá, mi abuela, la profe Sandra, y el profe Alejo. Yo veo que el alcalde Camilo también está muy pendiente de ustedes, del futuro de ustedes. También y mucho. También gracias a él, por darnos tantos abrazos. Sí, las fotos que podemos aparecer en todas partes. Bueno, ¿quién los está viendo en Boston? Que escuché por ahí, es que, ojo que los están viendo en Boston, en los Estados Unidos. ¿Quién? Ah, no sé. ¿No sabes, Samu? ¿Tampoco sabes? Don Oscar. ¿Quién es Don Oscar? Huiles. Don Oscar, un abrazo para usted en Boston, y ojalá muchos niños de estos salgan adelante, de Don Matías, y de todos los municipios de nuestro departamento. Darwin, gracias por estar con nosotros, y mandemos a corte. Ah, bueno, no se despeguen de Teliantioquia, y el canal, ay, la región, y la región se siente. Chao, felicitaciones, ya volvemos. ¡Gracias! Como es característico de la zona norte de Antioquia, la actividad económica en el sector rural de Don Matías, se caracteriza por la producción de cerdos y lechería. También la agricultura, pero esta en una menor escala. Juan David, ¿cómo estás? Bien Andrés, muchas gracias. Bienvenido a la región se siente, nos encanta tener historiadores, nos encanta estar con personas que nos hacen conocer esos detalles, esas joyas únicas que nos hablan de la región, y esta vez en Don Matías en la región se siente. ¿Cómo estás, Juan? Y cuéntanos un poquito sobre la evolución del nombre, porque Don Matías no se llama Don Matías, ha tenido dos nombres, si no estoy mal anteriormente, cuéntanos un poquito, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, un saludo a todas las personas que nos venden de sus casas, y bueno, Don Matías, realmente el primer nombre de Don Matías fue Don Matías, sucede que la gente que empezó a poblar ese territorio, empezó a llamarlo espontáneamente, en honor a Matías Jaramillo, un minero de la ciudad de Medellín, hoy ciudad de Medellín, que empezaron a poblar el territorio, en son como de, vamos a trabajar con Don Matías, que tenía unas minas de aluvión en la quebrada, que atravesó hoy el municipio, que de hecho la quebrada también tiene el nombre de él, y empezaron espontáneamente a llamarle al lugar, vamos a trabajar con Don Matías, donde Don Matías se fueron asentando, como en muchos otros pueblos, su existencia de la minería, alrededor de esta economía, empezaron a, como se dice, desmontar monte, y a crear sus propias casas, y bueno, a finales del siglo XVIII, llega un gobernador, visitador y doidor general, el título, se llamaba Juan Antonio Moni Velarde, manda a fundar Don Matías, con el nombre de San Antonio del Infante, la gente no lo dejó decir Don Matías, 60 años después, se le puso el nombre de Azuero, en honor a Vicente Azuero, que era un político del partido liberal, de mediados del siglo XIX, y la gente no lo dejó decir Don Matías, se fueron para la gobernación de Antioquia, venga, déjenos Don Matías, que nos gusta ese así, y con la particularidad, no sé si notaría lo que, en su momento escribieron Don Matías, todo pegado, nosotros lo escribimos pegado, no Don Matías, sino Don Matías. Eso es algo que quizás la gente no sabe, yo personalmente cometía el error, y era separar el don de Don Matías, eso porque pues si originalmente el nombre del señor iba separado, ¿en qué momento se decidió unir? Pudo haber sido, como te digo, un error notarial en su momento, tener en cuenta pues que el tema de la escolaridad en Colombia, no ha sido muy elevado hasta mediados del siglo XX, y la gente se limitaba a escribir las cosas como las veían, entonces el castellano correcto, pues por decirlo de alguna manera, no lo aplicaban, entonces nos fuimos quedando como con ese nombre propio, que pues fue un poquito de nombre propio y un poquito de error, pero ese es el nombre que tenemos, y nos gusta mucho acá seguirlo escribiendo así. ¿Cuál sería el segundo nombre que tú dices, bueno, en orden de ideas, este sería el segundo nombre más relevante? Bueno, a ver, el primero fue Don Matías, como te digo espontáneamente, el segundo fue San Antonio del Infante, diría que por orden de tiempo, fue el segundo nombre que tuvo más tiempo, además que Don Matías tiene algunos apodos, pues que han sido la Roma paisa, por el tema de la religión, al igual que la ciudad levítica, acá tuvimos un seminario mucho tiempo, acá se originaron un personaje muy conocido en Colombia, que fue Miguel Ángel Builes, junto con Luis López de Mesa, son las personas que históricamente han sido las más ilustres, nacidas acá en el municipio, también tenemos el nombre de la fábrica de confección más grande de Colombia, hubo en algún momento quien lo llamó la Venecia paisa, porque tenemos muchos puentes, las quebradas del municipio, aunque no fue un apelativo que durara como tanto tiempo. Se escucha mucho la Roma paisa, ese de dónde vino, ese que acabaste de decir no lo había escuchado, pero la Roma paisa sí ha sido reiterativo. El tema de la Roma paisa en su momento se debió a lo que fue el parque, con su arquitectura colonial, era todo blanco, y la iglesia, la iglesia en la arquitectura que tiene, para las personas que llegaban, era como si llegaran a una ciudad europea, entonces, ese fue pues como el origen de ese apelativo. Un apelativo muy bonito, y personalmente creo que esa iglesia es hermosa, se te roba el aliento cuando llegas aquí. Juan, esos daticos, esas joyas que de pronto la gente no sabe, de Don Matías, que tú digas, esto lo tienen que saber. Te lo tienen que saber, bueno, ya les hablé del nombre, que es muy importante. Una cosa que de pronto hay que reforzar un poquito, es que en Don Matías, nacieron muchas de las cooperativas más importantes, quizás, del país. Acá nació Colanta, acá nació Pro Salco, tenemos a Cotras, la Copetranza, la Cooperativa Financiera de Antioquia, también en buena medida, nació acá en Don Matías, entonces el tema del cooperativismo, llega a mediados del siglo pasado, se asienta y tiene gran éxito en la comunidad, que entonces teníamos y que todavía tenemos por el tema de la unión. Hay algo muy bonito en Don Matías, y ahorita lo estábamos hablando en el bazar, precisamente son las estrategias donde las marcas se unen, o sea, eso es propio de Don Matías, darse la mano, apoyar el comercio, aquí no cada uno va por un lado, sino que de verdad se unen como comunidad para salir adelante. Sí señor, precisamente pues a través de los años, nos hemos dado cuenta que como comunidad podemos llegar mucho más lejos, es por ejemplo, hablando del tema de Colanta, cuando los campesinos vieron una necesidad de sacar sus productos fuera del municipio, tenían que comprar un carro, costear algún tipo de transporte, no lo podían hacer de a uno, pero en los años 60 era un lujo, pues que no cualquiera se podía dar, pero se dieron cuenta que con el modelo cooperativista lo podían hacer, cooperando entre cada uno de nosotros, podemos lograr muchas cosas. Eso es importantísimo. Esto ya es una pregunta medio personal, y es, ¿cómo decide uno ser historiador? ¿Y dónde busca la información? O sea, eso no es tan fácil como uno cree, porque un tema es la desinformación, y otro la información veraz. ¿Cómo decide uno ser historiador? Yo creo que es un tema de vocación, es un tema de vocación, de que a usted guste, en lo particular o en lo personal, tiene que ver con que me gusta mucho saber de dónde vengo, para sentirme bien ubicado en el mundo, y es vocación en cuanto a las fuentes, bueno, uno puede encontrar fuentes primarias en muchas partes, siempre que sepa investigar, ahí está la parte pues como de la formación profesional, y también está la parte de las fuentes secundarias, están las monografías que por lo regular hay en los municipios, están los relatos de los viejos, que tenemos todavía la fortuna de tener en municipios como Matías, y sé que en muchos otros tenemos personajes que se vuelven instituciones vivenciales de todo lo que ha ocurrido en los pueblos. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, sigue potencializando la historia, creo que Antioquia necesita eso, personas que se lo tomen a pecho, y destaquen la historia de sus 125 municipios, y llegamos a un momento muy importante, porque Manu está con un artista, un artista que no solo vive del arte, sino que respira arte, toda su casa es un museo, ella está con Tere de Joya, por favor Manu, queremos saber más de esta hermosa mujer tan talentosa, cuéntanos un poquito sobre ella. Hasta debe ser la piedra de rana que me dijeron de referencia, vamos a ver, buenos días, está la señora de la casa, ay doña Tere, qué gusto, permiso, cómo me le va, qué gusto conocerla, doña Tere de Joya, ¿es un nombre artístico? Mi nombre artístico, mi esposo es apellido Joya, y yo adopte ese nombre para mi estilo, para mi firma. Y sabes que sonoro, sonoro es bonito, genera recordación, ¿qué está haciendo doña Tere? ¿Qué es esa hermosura de cuadro? Estoy haciendo acá un corazón de Jesús, ya me falta por ahí un 20, 15% más o menos, y pues puede ser un encarguito, vamos a ver. Ay, qué bueno, y es que ese no es el único encarguito que yo veo por acá, que hay muchos cuadros en su casa, ¿uno puede visitar esta casa? ¿Es una casa museo? Sí, es una casa museo, yo tengo más de 500 horas acá en mi casa, acá en el primer piso, en el segundo, y en varias partes, en el teatro, en un centro comercial, allá arriba en mi casa. Eso nos contaron, que en el municipio hay un mural que uno puede caminar, recorrer las calles y encontrarlo, ¿dónde está ubicado? Está ubicado acá a media cuadra, es la casa de mis padres, y es como el resumen de lo que fue don Matías, o lo que es don Matías, primero los arrieros, la agricultura, la familia también está, la agricultura, la ganadería, y luego pasa a la industria, que es una señora con una maquinita de coser, pues ya la máquina no existe, porque se la dañaron, pero ese pedazo me falta terminar. Mientras tanto, igual se puede visitar, porque es una celebración a todas nuestras tradiciones y costumbres, ¿cierto? Sí, 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 se puede visitar, claro. Tere, y si yo me enamoro de uno de estos cuadros, ¿me lo puedo llevar? Claro, obvio, sí. Tere, cuéntanos un poquito de tu estilo, yo veo unas figuras muy estilizadas, ¿cómo te gusta? ¿Qué te gusta pintar? Pues a mí me gusta pintar de todo, pero con mi estilo, mi estilo, yo lo llamo súper estilizado, y son figuras, pues que yo, la mayoría me, me, me inspiro, para hacer una obra, en canciones, en poemas, en arte religioso. Genial. Tere, ¿y usted de qué edad pinta? Yo pinto desde que estaba muy pequeña, pero al óleo, hace 43 años, lo que hace que llevo de casada. Mi esposo me compró los primeros óleos para pintar. Ese esposo muy bello, apoyando tu talento. Sí, 100% me apoya. Tere, una invitación a todos los televidentes, para que vengan a Don Matías, conozcan tu arte, y visiten esta Casa Museo. Bueno, quedan cordialmente invitados, a conocer mi estilo, a conocer el pueblo, y a disfrutar de lo que hay acá en el pueblo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, vamos a ver este recorrido por la Casa Museo de Tere de Joya, yo me acara que un ratito, sigamos con más en La Región Se Siente. El toque mágico también se encuentra en Don Matías, bienvenida, ¿cómo estás? Esto hace parte del bazar de La Región Se Siente, ¿tu nombre? Saida y no. Saida, estás acompañada de tu hija, ¿cómo te llamas? Dulce María Berrío. Ay, Dulce María, pero es que sí eres dulce, con todo Dulce María, que es esta hermosura. Bueno, ¿qué es toque mágico? Bueno, toque mágico, es una línea cosmética natural, hicimos tomar toda esa magia de la naturaleza, para volverla cosmético, ya que es tan necesario en este tiempo, donde casi todo es químico, es como darle un respirito a nuestro ser, y al medio ambiente. O sea, me estás diciendo que todo lo que estamos viendo acá es natural, y me vas a decir producto por producto que es, porque con seguridad que no solamente en Don Matías, sino en Antioquia y en Colombia entero, te van a empezar a hacer pedidos. ¿Qué es esto? Discúlpame. Ese es un jabón de rosas. ¿Para qué? Es especial para los rostros, para las pieles delicadas, sensibles, como no tiene nada de químico, se puede utilizar, así seamos dermatológicamente alérgicos. O sea que tienes que tener cultivo de rosas mínimamente. Acá tenemos velas. Sí, tenemos velitas de cera de soya, que no emiten gases tóxicos, y son aromaterapia, y también nos podemos hacer masajitos con ellas. Estoy viendo esencias. Tenemos extractos de plantas, también son cuidadosamente cultivados, entonces tenemos de eucalipto, de pino, y de otras rudas, muchas plantas. Bueno, y tu hija esa dulce hermosa, además, ¿qué papel funda representan este emprendimiento, dulce? Yo, yo vendo cuarzos. Yo tengo un emprendimiento que se llama elemental. Yo vendo cuarzos porque a mí los cuarzos me parecen muy importantes y especiales, ya que cada uno tiene un deber en este mundo. ¿Sabes cuál es mi deber o qué? Tienes que averiguarlo. ¿Cómo lo averiguo? Conectándose con la magia de la naturaleza. Bueno, pues me voy a conectar contigo, con tu madre, con este emprendimiento tan lindo. Redes sociales, ¿dónde las podemos conseguir? ¿Cómo hacer los pedidos? ¿Qué más nos falta por mencionar de acá? Tenemos champú sólido. ¿Qué es este? También tenemos, este es especial para cabellos, pues también delicados, tenemos seis anticaídas, tenemos para cabellos secos, tenemos varias referencias. También tenemos bálsamo labial, que es este, también con extractos naturales, esa base de cera de abejas, es hidratante y nutritivo, hidrata desde adentro hacia afuera. Perfecto. Redes sociales, ¿dónde podemos hacer pedidos desde cualquier parte del mundo? Tenemos Instagram, estamos como arroba toquemágico08. Discúlpame, arroba toquemágico08. En Facebook, estamos como toquemágico, y también tenemos, pues nuestra línea de WhatsApp, el 311-617-8905. Repítemelo, por favor. 311-617-8905. Gracias por estar con nosotros en la región Se Siente, en este bazar Dulce María, estás hermosa, que Dios siempre te cuida y te bendiga. Muchas gracias. Bueno, ya saben que estamos en la región Se Siente, pero ojo, a las 5 en punto, al parque, estaremos hablando con el alcalde del municipio de Don Matías, pero también, como siempre, el programa que más enamora a Colombia, Serenata, desde las 7 y 30, desde acá, desde la Roma Antioqueña, desde este bello Don Matías, que hoy está calurosísimo. Lo siento el frío, pero Manu sí lo va a sentir con el personaje que tenemos, porque este hombre nos hablará de turismo, de lo que hay que hacer, no solamente en Don Matías, sino en este norte maravilloso de nuestro departamento. Aquí lo que hay es puro calor humano, Juan, ya me quité la chaqueta y todo. Bueno, presten atención, porque este es el momento en el que ustedes van a tomar nota de todo lo que pueden venir a conocer a Don Matías y que fiestas y ferias no se pueden perder. Por eso estamos con Freddy López, él es el director de productividad y competitividad de Don Matías. Freddy, bienvenido a la región, ¿se siente cómo estás? Muchas gracias, Manu, bienvenidos a nuestro terruño, Don Matías, la fábrica de confección más grande de Colombia. Pasado delicioso, hoy aquí en compañía de todos ustedes, hablemos, enumeremos esos lugares infaltables para visitar en Don Matías. Claro que sí, Manu, Don Matías tiene mucho que mostrarle a la región, Don Matías es un municipio mágico que tiene para resaltar la calle azul, ícono también del sistema de la confección, donde hay un corredor turístico, donde encuentran marcas propias, encuentran dos parroquias, sobre todo Nuestra Señora del Rosario, donde tienen una postal importante y que pueden conocer un museo de fotografía, se pueden tomar la fotico, reconocer todo el tema religioso que tenemos hoy como Don Matías, además de eso tenemos tres puentes patrimoniales, tenemos el embalse de Río Grande 2, que es el que proporciona el 45% del agua potable del Valle de Aburrá, tenemos el Cerro Cristo Rey, un mirador que tiene una vista importante y relevante de 360 grados, tenemos grandes oportunidades para mostrar cascadas hermosas, la idiosincrasia de nuestros campesinos y la oportunidad de que vengan, conozcan, se enamoren de Don Matías, conozcan todo lo bonito que tenemos para mostrar. Y hablando de fiestas, festivales, no podemos irnos sin conversar sobre la Feria de Confección y Cultura, la Semana de la Juventud y el Festival de las Cometas, ¿sí o no? Claro que sí, Manu, es invitarlos a una conmemoración de la Feria, la Confección y la Cultura donde resaltamos la labor de todos esos hombres y mujeres teñidos de azul que se han dedicado durante 65 años en el Sistema Moda y hacemos una conmemoración hacemos un desfile, una pasarela, se genera un espacio en junio, finalizando el festivo del 19 de junio donde podemos encontrar actividades culturales, artísticas, también oportunidades de pasarela, de negocios, la oportunidad de conocer todo lo que tenemos hoy para Don Matías. También tenemos la Semana de la Juventud donde la realizamos en agosto y tenemos la oportunidad de conocer los valores juveniles donde hacemos actividades culturales, artísticas, desfiles, la oportunidad también conmemorar el trabajo de todos estos jóvenes y sumando a esto también conmemoramos el Festival de las Cometas en el embalse de Rio Grande 2, se acercan alrededor de 3.000 visitantes propios y de la región donde vienen cometeros profesionales, un espacio para compartir en familia y disfrutar de todo este espacio tan bonito que tenemos en Don Matías. Todo eso es para no perdérselo, ¿dónde podemos recordar esta información? De pronto hay sitio web, redes sociales. Claro que sí, los invitamos a que visiten nuestro sitio web de la Alcaldía Municipal con amor y responsabilidad, todas las páginas y redes sociales, Instagram, Facebook y todo lo demás para que puedan visibilizar y conocer un poquito nuestro terruño. Bueno Freddy, gracias por antojarnos de conocer más Don Matías. Es que en Don Matías encontramos de todo, me acabo de encontrar una futbolista maravillosa, está lloviendo Karina, no se preocupe, que los que jugamos fútbol sabemos cómo es esto. Bienvenida a la región se siente. Buenas tardes, pero como tú lo dices, es normal, nosotros aguantamos sol, frío, de todo. Eso. Karina, lateral izquierda de Don Matías, pero también jugas en este equipazo, mira. En el verde, sí señor. ¿Dónde estamos? Hace una experiencia muy bonita, aproximadamente dos años de estudiar en Atlético Nacional, como lateral izquierdo y es increíble estar allí y representar tanto a mi municipio como a este hermoso club. Karina, ¿se apoya bastante el fútbol femenino acá en Don Matías? Sí, gracias a Dios hemos tenido un buen apoyo de la parte administrativa de la alcaldía. Todos los días creo que el fútbol femenino crece en la industria, crece en el mercado, crece a nivel mundial y eso es súper fantástico. Pues, otra exponente, Karina Tamayo, de los deportistas de este municipio bellísimo, la Roma Antioqueña de Don Matías y acá, en la región se siente, todos tienen que pasar porque la región se siente así. Karina, gracias por estar entre nosotros. Gracias a ustedes por estar acá, por venir a Don Matías y por darnos el espacio a nosotros. Perfecto. Andrew, acá nos estamos mojando pero como nosotros también somos futbolistas, mira Karina, qué pose tan linda la de los dos, como para hacer un gol. Andrés, seguís en el bazar, contanos. Bueno, nos encontramos en Honeycoco con Rosa, un emprendimiento encantador, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti por recibirnos, Rosa Angélica. Bueno, cuéntanos qué es este emprendimiento tan delicioso que donde lleguemos más tarde nos quedamos sin producto porque lo estaba vendiendo todo. Ya casi todo se terminó porque gusta bastante el emprendimiento de Honeycoco. Bueno, Honeycoco ¿qué lo hace especial? Cuéntanos cuál es el secretico pero no cuente la receta pues porque se la plagian. Todo el amor que yo le coloco para hacer las panelitas de coco. Ah, bueno, ese es el ingrediente número uno en las preparaciones. ¿Cuánto tiempo te lleva hacer esto tan rico, tan delicioso? Por ahí en 40 minutos estoy haciendo una, decir, la primera tanda. Ah, bueno, súper bien. Y las personas que de pronto no han podido llegar y se van a quedar sin producto, dónde te pueden encontrar porque eso es clave. Yo aquí tengo la tarjetita, la iba a leer usted. Honeycoco en este momento ya cuenta con registro y con local. Cuéntenos dónde la pueden ubicar, en el local. El local queda en la carrera 31, número 34B11, edificio Tifuy. Bueno, y también veo que aquí en las redes sociales para quien se antoje esta delicia es panelitas.honey.coco para las personas que quieran probar esta delicia de emprendimiento y estas panelitas. Vea, yo me voy a robar una. Yo le voy a eso. Regáleme una porque yo no me quiero quedar sin probar esta belleza. Y les voy a contar también el número donde las pueden encontrar. El 320-667-3121 y en el 340-511-8488. Ya saben, Honeycoco, delicioso. Cuéntenos, claro que sí. 31-21 y es 31-20. 31-20, corrijo. Gracias por ayudarme y ahora sí. Déjenme, pues yo pruebo esta belleza mientras Manuela yo sé que tiene un poquito de envidia. Manuela, sigue tú mientras yo pruebo esta delicia. Oigan, yo sí tengo envidia, yo sí tengo envidia del bazar, pero ¿saben qué? Yo también los quiero antojar de venir a Don Matías a conocer uno de los templos más bonitos de Colombia. Usted llega a este municipio y lo primero que se encuentra es toda esta arquitectura neogótica, así se denomina y bueno, pues qué mejor que sea el padre, que sea el presbítero yo, Mario Mesa, quien nos cuente pues las bellezas que vamos a encontrar en este templo si venimos al norte antioqueño. ¡Bienvenido! Bienvenida a la región Se Siente. Muy buenas tardes y les quiero contar rápidamente, a ver, Don Matías, como muchos municipios de Antioquia tiene grandes bellezas de tipo natural, de tipo arquitectónico, cultural y este municipio entre otras cosas tiene el templo parroquial, cuya construcción se inició en el año 1926 y terminó en el año 1970 por varios arquitectos, entre ellos uno de aquí, ya mismo se los puedo mencionar, ya usted lo decía, es de los templos más bellos de Colombia y de la diosa y de Santa Rosa de Oso, por su estilo pues neogótico, en forma de cruz se ve precioso, hemos tomado unas fotografías con dron en estos días, se ve la cruz perfecta romana, su arquitectura, tres naves, su decoración interna, sus aplicaciones, sus vitrales y realmente el altar que es un retablo por supuesto desde antes del concilio Vaticano II, las imágenes son la mayoría de madera y de una escultura única, de un valor increíble que estoy seguro que los don Matíeños saben valorar y conocer, la patrona es la advocación de la Virgen del Rosario cuyo mismo nombre lo dice en la oración la unidad alrededor de María Santísima. Presbitero, muchas gracias por esta información tan valiosa, ustedes también lo estaban viendo ahí en imágenes para antojarlos de este templo adentro y afuera, así que estamos a una hora de Medellín vengan a conocer el templo de Nuestra Señora del Rosario. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones UTI.